¿Qué va a arrancar un festival de primer nivel en cuanto a lo musical y sobre todo a la calidad humana que hay de la gente que se sumó a esta iniciativa? Así que bueno, esperamos también que la gente se acerque a colaborar, porque sabemos que es trágica la situación y hay lugares que la están pasando verdaderamente mal y entonces nosotros a través de esta iniciativa queremos aportar nuestro granito de arena para poder ayudar un poquito desde nuestro lugar. El espectáculo está pronosticado que arranca a las 14 horas, hay una grilla de más de 40 artistas, no solamente chamamé, la gente va a poder disfrutar con un aporte solidario para nuestros hermanos. Los artículos de limpieza en este momento son fundamentales y todo lo que sean alimentos perecederos para los niños. Vamos a tratar de aceptar ropa para niños sobre todas las cosas que son los que lo están sufriendo. El domingo durante todo el día vamos a tener 5 colectivos disponibles para que toda la gente que acceda a La Costanera pueda ir al anfiteatro gratuitamente, que vayan ahí, que lleven su donación ahí, agradecer la colaboración de los empresarios que han dispuesto a tener colectivos durante las 10 horas gratuitamente, punto de salida de referencia para tener una idea de Costanera Azul y Necochea para no dar nombres y de ahí vamos a ir y vamos a traer a toda la gente de La Costanera que quiera participar del evento, así que están todos invitados. ¡Gracias!